Desde la planta alta de Hiper Wall-E, la propuesta es de equipajes, ideales para las vacaciones de invierno que se avecinan y también para escapadas de fin de semana. Sea cual fuere la elección, los equipajes son los complementos ideales para el viajero, en los que se priorizan productos novedosos, modernos y funcionales que se adaptan a cada necesidad. Detrás de cada valija, bolso, mochila o neceser, hay un objetivo que cumplir, y es que el pasajero pueda llevar todo lo que necesita para su viaje de la manera más cómoda posible. Los diseños ultralivianos se logran con materiales como el policarbonato, que se presenta con estructuras muy cómodas que oscilan entre 3 y 4 kilos. Las ruedas permiten un fácil transporte, sobre todo si son 4, ya que giran en ángulo de 360 grados. Para los más clásicos, se disponen de equipajes en tonalidades negro y azul. El color rojo es una tendencia que se impone desde varios años, en tanto la diversidad de matices de lila, permiten identificar la valija fácilmente, como así también los diseños de fantasía que se traducen en originales estampas y cuadros. Mientras decide el destino de su próximo viaje, le recordamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en 6 cuotas con tarjeta nevada todos los días. En tanto, los usuarios de visa pueden hacerlo en 12 pagos con ahora 12, jueves, viernes y sábado. ¡Gracias!